Ahí está, me mudé pa' la ciudad para vivir mejor Soy la veineva y brilla, mis sueños se cumplió Me mudé pa' la ciudad donde encontré el amor Soy la veineva y brilla, mis sueños se cumplió Yo le hable claro a mi jefa que no me venga con cuentos Cuando empiece la novela ni el arroz se lo caliento No es que sea bochinchosa ni que quiera más salarios Pero le digo una cosa, yo quiero a mi millonario Yo soy la veineva y brilla, si no lo sabe Yo soy la veineva y brilla, si no lo sabe El navegante, bitácora del señor Fausto Moreno A las 14 horas fue necesario encender la planta eléctrica Debido a un apagón que perjudicó a todo el edificio Y dicho daño fue causado por... Por... Situaciones desconocidas Uy, Joanita, Joanita Te agarraron con las manos en la masa, eh O mejor dicho, agarraron a don Daniel con las manos en la moza ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Tú y don Daniel no andan enredados A ver, ¿y tú por qué me preguntas eso? Por lo que pasó esta tarde, Joanita, en el ascensor No es que yo me quiera meter Pero la próxima vez buscaste un lugar más privado que el ascensor Ay, por favor, eso fue un accidente Sí, yo sé que fue un accidente Y la señorita Verónica los encontró en pleno accidente cuchiplanchando Ay, Fausto, por favor, deja de hacer bochinche ¿Ok? Mira Entre Daniel... Fausto, por favor, yo lo menos que quiero es tener problemas con esa familia Por eso mismo te quiero aconsejar que la próxima vez que tú tengas ganas de cuchiplanchar con don Daniel Avísame, te presto la escalera o vienen a mi sótano No, 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 entre Daniel y yo no hay nada Nada de nada, por favor Nosotros simplemente, bueno, nos quedamos encerrados en el ascensor Y cuando llegó la luz, tratamos de salir y nos caímos los dos Nos caímos Bueno, él se cayó y yo también Y tratamos de... Sí, yo sé que se cayeron Pero redondito, delante de la señorita Verónica Yo lo vi en el monitor y cuando llega ella también yo lo vi Ay, ¿tú no me estás escuchando? Sí, ok, me cayó Ok, ok Fausto, por... Escúchame Una cosita que te voy a decir Óyeme bien Óyeme bien Entre Daniel y yo no hay nada Repite conmigo Nada Muy bien Cero Eliminado Anulado Cancelado Amputado ¿Te quedó claro? ¿Oíste? Bien Bien Pero la pregunta es si a ti te quedó claro Porque cuando uno da tantas explicaciones Es porque ni uno mismo se cree lo que está diciendo Joanita, yo te vi Yo vi Yo vi Yo la viví Nadie me la contó Yo la viví Joanita, yo te vi Uy Pero si te vi Joanita Joanita Es vacilón Solamente fue un chiste hoy, eh No, hombre A esta mujer dentro de poco habrá que pedirle deseos Porque con el genio que tiene Y hasta se le salió de la lámpara Yo la vi Y ella estaba encima de él Él encima de ella Verónica lo vio Y todo eso yo vi Uy Y todo Me seguí con mi bitácora No, hombre, no, Javier Hasta las cuantas ya no Para la casa Ella se tarea Vaya Dale, papi Ok ¿Eh? Eres tú Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas con la espinosa? Ay, ya ni me preguntes Uy, así de bien Sí ¿Tú tienes tiempo para un café? Toma cita Ay, chuma Me agarraste en el peor momento Bueno, no te quieras, me importa No, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a tomar un café Pero un café de verdad Como solo yo sé hacer Vamos a mi casa Vamos, sí Vamos Vamos Un café muy rico Espérate, espérate, espérate ¿Tú me estás hablando de un beso bobo en el cachete? ¿O de un beso, beso, beso? Hermano Un beso de verdad Un beso en la boca No, con la empleada, friend Sí, no sé Fue algo impulsivo Sin pensar ¿Qué le están echando a las empleadas ahora? Tú te besas con la tuya Y mis hermanos y yo apostamos por la de nosotros Si las cosas siguen así Ellas van a quedar dando las órdenes Y nosotros haciendo los oficios ¿Quieres que te diga la verdad? No me arrepiento de nada Es más Si pudiera Lo haría de nuevo ¿Y a Verónica dónde la dejas? Ay, ni me hables de eso La situación me tiene un poco bajoneado, la verdad Y nunca le he sido infiel Y oportunidades no me han hecho falta Pero No sé qué está pasando con Giovanna Mira Como zorro viejo que soy Y con toda la experiencia que tengo Yo te digo Que cuando entre un hombre y una mujer Hay ese tipo de gustito Hay que salir de ese problema enseguida ¿Cómo anda? ¿Me estás diciendo que la vote? No ¿Quién te está diciendo que la vote? Bueno Aunque puedes votarla Pero en la cama Ay, Dios mío ¿Para quién le estoy pidiendo consejo? Pero te estoy diciendo que esa es la solución Mira, aunque quisiera Y está claro que no quiero Ya es muy tarde porque Giovanna se fue de la casa Entonces sí la votaste No, que la voy a votar Ella se votó solita Me dijo que no va a regresar Y mejor, ¿sabes? Porque con Giovanna en la casa Sería mucha tentación y No sé qué iba a pasar Joven Pablo, ¿llegó la pizza? Ya voy, preciosa Con permiso Esa es tu empleada ¿Por qué crees que estamos haciendo la apuesta, Freddy? No pude hablar con don Antonio Fue imposible hablar con él Es que tiene a una secretaria que lo vigila más que a un perro Doberman Y estando allí me di cuenta De que estaban solicitando a una empleada doméstica Y yo me dije ¡Listo! Metiéndome a trabajar en esa casa Voy a poder lograr hablar con don Antonio Con más calma Y así explicarle mi situación de la tetilla Mani, espérate ¿La tetilla de quién? De Los Santos La tetilla de Los Santos Mi pueblo ¡Ay, Dios mío! La tetilla en Los Santos Mani, ¿en serio se llama así? Sí Y no me preguntes quién le puso el nombre porque no tengo ni idea Pero espérate Entonces, ¿nunca hablaste con don Antonio? No Fue imposible hablar con él Imposible Ese señor es un neurótico En la constructora En la casa En todas partes Imposible Justo cuando entro en su casa Al señor se le ocurre irse de viaje Mi amor Pero ese ya regresó Porque esta que quedé Lo vio Regresó Más neurótico Que nunca Imposible hablar con ese señor Y encontrarlo de buen genio Imposible Qué vaina, oye Tomás Yo que me vine aquí pensando que podía encontrar una solución Y que iba a poder ayudar a mi gente de la tetilla Y evitar que tumbaran las rosas Mi peluquería Y los otros locales Y mira Ni una cosa ni la otra Ay, mi zombie Pero puede ser que todavía tenga oportunidad de hablar con don Antonio No, Tomasa No Ya se me acabaron los reales para el hotel Y las ilusiones también se me están acabando Yo creo que la gente de mi pueblo tiene toda la razón Esto es una causa perdida Yo hoy mismo me voy a la tetilla Manín ¿Tú estás loca? No ¿Cómo se te ocurre, oye? No, 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 no Déjate de esa vaina Porque yo escuché que se desbordó una quebrada Que un niño se cayó de un árbol Que no sé qué Que un perro se... No, no, no ¿Cómo tú te vas a ir por ahí hasta ahora? Tomasa Escúchame No tengo ni un real Ni un real Chamba ¿Y la plata que te debe don Yama por trabajar? ¿Ah? ¿Eso no lo vas a cobrar? Bueno, la verdad es que yo Me fui sin decirles que no regresaba Espérate No, 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 no ¿Qué? No, mi amor No, no, no Ahí sí no comulgo yo Una cosa así Cuando uno se va de un trabajo Uno se va por la puerta Grande Regia Diviners ¿Cómo te vas a ir así? Como si fueras una ladrona ¿Qué pasa? Y encima sin cobrar Manny, no No, no, no Manchito Bueno, sí La verdad tienes Tienes toda la razón Claro, tienes toda la razón Ese dinero me puede venir muy bien ¡Claro! Mana, esto es lo que tú vas a hacer Escucha Toma nota Tú vas a salir del hotel Bien rica con tu maletita Vas a la casa de Doña Ema Trabajas todo tu día rica Al final del día tú Doña Ema Mira, esta que está aquí Se va Y te vas Cobras tu plata Eso sí Y cuando tú terminas Cobras, tú vienes por acá Me tocas la puerta Y te despides Esta negra regia y sabrosita Porque no te vayas A hacer la mulla de los cocos No, mi amor Atrevida Oye ¿Y no te has puesto a pensar? Y si se te hace el milagrito Y mañana logras hablar Con Don Antonio Buenas, buenas Hola Hola mamá ¿Qué nos trajiste? Ay, los traje a este mundo ¿Les parece poco? Y todavía me deben ¿Y eso qué? Un regalito que me dejó un artista Que expuso en la galería Ay, pizza Y Bernardina no cocinó Eh, lo que pasa es que Le dijimos que no cocinara Porque queríamos pizza Y entonces pedimos pizza Ven, come con nosotros, hombre Gracias Gracias, hijo Doña Lina ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es qué? ¿Qué me ven? A ver mamá ¿Cómo decírtelo Sin herir tus sentimientos? ¿Qué de estas ridículas De estar comiendo pizza Con tenedor y cuchillo? Sí ¿Y qué tiene de malo? Mamá La pizza se come con la mano Desde el principio del tiempo Desde que el hombre pasó De lo homo sapien Al ser humano A ver Primero que todo No me quiero embarrar las manos Segundo que todo Ya yo veré Como, como Y tercero Me vuelven a llamar Por mi nombre Y van a conocer Un lado mío Que nunca han visto ¿Sí? ¿Puedo comer? Le decimos a Bernardina Que le traiga la bandeja de plata Lady Lina Cuidado Tatora con un diamante Que te salga de ahí Llegué zona Rami Blanca Ay, ojalá nunca Tengan hijos Tan idiotas Como los míos Golpe bajo ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Ya puedo comer en paz? Se nos olvidó Bernardina Yo le sirvo Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué es? Ojalá así mismito Se pelearan por servirme a mí A ver, mamá ¿Quién te entiende? ¿Tú no nos pediste Que tratáramos a Bernardina Como si fuera la familia Para que no se nos fueran? Eso es lo que estamos haciendo Ah, ya Ay, a ustedes me los trajo La cigüeña de París ¿En serio, mamá? Ey, yo solo decía Tratamos de ser considerados Con ella Ah, claro A ustedes no me los trajo La cigüeña de París Yo los bajé de una página De internet Como era www.hijosidiotas.com.pa.net Punto dimensión desconocida Claro Mucho cuidado Con meterse con Bernardina ¿Escucharon? Sí, señora Sí, mamá Y en guerra avisada No muere soldado Espero que eso haya quedado claro Ok Ahora, coman Usen servilleta Gracias Buenas Oye, ya deja eso Ven a comer Ay, no se preocupe Joven Salvador Me da mucha pena con usted Que se haya puesto a pedir pizza Cuando yo podía prepararles la comida Ay, Bernardina Ya deja de armarte problema Por cualquier tontería Además, tú estabas haciendo otra cosa Eh, ¿has visto mi camisa negra? Está en la lavandería Si quieres se la traigo No, 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 tranquila Come y yo la busco Sí Bueno Además, te traje los pedazos más grandes Ay, muchas gracias Joven Salvador Bernardinita Mira Te traje el vaso de soda más grande Ay, qué pena con usted Gracias, Joven Eduardo Mañana rezamos Ay, claro que sí Cuente conmigo Nos tiene servilletas para la mezcla No se preocupe No, yo te consigo Bueno, yo guardo la soda Vale Toma Para que te endulces la noche ¿Un postre? Juan Pablo ¿Usted está seguro de que eso no tiene nada? Sí, sí Estoy seguro ¿Por qué? No, por nada Además, te guardé los pedazos más grandes Ay, qué vergüenza con usted Muchas gracias, Juan Pablo No es nada Va con todo el amor que cabe en mi corazoncito Ay, tan atentos que son ustedes tres conmigo Muchas gracias, muchachos Sí, sí, sí Muy atentos, ¿ah? Vamos a ver quién se gana todas las atenciones Wow, mamá ¿Qué estamos celebrando? Ay, mi amor Lo mucho que te quiero No puedes querernos así todos los días Qué sinvergüenza eres Ay, papi Te quiero preguntar ¿Tú crees que yo no te dedico suficiente tiempo? ¿Por qué lo dices? Ay, papi Es que hoy en el trabajo me pasó una cosita que me dejó pensando ¿Te acuerdas de Estefanía? La niña que cuido Bueno, ella tenía una presentación en la escuela Y don Pedro, el papá de ella No pudo llegar Es que él trabajó unos horarios más difíciles ¿Se puso triste? Sí, un poquito Pero ¿sabes qué? A mí también me dio rabia que no la fuera a ver Pero después me puse a pensar que Ay, a mí me pasa lo mismo contigo, Shishi Trabo tantas horas y a veces no te doy el tiempo que necesitas ¿Tú crees que soy una mala mamá? Eres la mamá más cool del barrio y de todo Panamá Y del mundo entero Ay, pero me estás diciendo eso para que me lo creas Para sentirme bien Sí, lo digo en serio, ma Ay, Shishi Bueno, mira, prométeme algo Si en alguna ocasión yo me porto mal contigo Tú me lo dices Eso no va a pasar Bueno, tú prométeme igual Está bien, te lo prometo Yo sé que nunca te voy a tener que decir eso Ay, mi amor, cuánto yo quiero esa cochita Yo te quiero más Ay, yo te quiero más Come, come, come Que le soy mucho cariño Yo quiero otro chocolate Yo quiero otro chocolate Otro chocolate, señorita Usted ya comió mucho chocolate y mucho dulce Ya es hora de lavarse los dientes Ponerse la pijama y acostarse a dormir Todavía es muy temprano Juguemos otro ratito ¿Muy temprano? Señorita, a esta hora las niñas tienen que estar dormidísimas Vamos, Valen Ya se acabó Quietas ahí El reloj me dice Que todavía queda tiempo para una película ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchachos, bajen el volumen. Que no somos nosotros, mamá. ¡Qué bajen el volumen! ¡Qué bajen el volumen! ¿Qué pasa? Mira, Bernardina es una pelada muy inocente, muy ingenua. Ella no sabe nada de la vida. Oye, pero si la idea es eso, enseñarle. No, hermano. ¿Cómo le vamos a hacer una cosa como esa? ¿Pero qué es lo que te pasó? ¿Ahora estás jugando al santo? Mira, el día que Bernardina desee estar con un hombre, que sea porque lo quiere, porque está enamorada. No porque la engañen con una apuesta tan cochina como la que estamos haciendo nosotros. Eso no se le hace a una mujer. ¿Qué va, brother? Pero eso es un jueguito, una tontería. Para nosotros, Pablo. Pero para ella no. Brother, tú me estás preocupando, ¿eh? ¿A ti te harán de gustar a las mujeres? ¿O está bajito de sal? Al salva, se le moja la canoa. Dejen la pendeja que usted sabe que lo que estamos haciendo está mal. ¿No será que tú te estás enamorando de la Bernacha? No, o sea, yo lo digo por dignidad, por decencia, por respeto. ¡Se le mojó la canoa! Esta apuesta se acaba aquí. Si no, yo le voy a contar a mi mamá todo lo que estamos haciendo y le voy a decir que se lleve a Bernardina. Y que nos traiga una empleada que pese como 200 kilos para ver si nos va a dar ganas de apostar. Espérate. Tú después de viejo te vas a convertir en sapo. ¿Tú eres capaz de delatarlo? Mira, Bernardina no se merece que le hagamos una cosa como esta. Y no se la vamos a hacer. Ninguno de los tres. Bueno. Si eso es lo que quiere, entonces dejamos la apuesta así. ¿Me lo prometió? Sí, ya te dije que sí. Yo no tengo ningún problema. Cuento con eso. Ey, la apuesta sigue, bro, ¿eh? ¡Oh, mío! Mejor para nosotros, papá. Uno menos. Sí, sí. Mami, como se mueve tus caderas, como se mueve tu cintura, un movimiento sexy, muévelo con locura. ¡Haléluja! 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 Ay, santísimo. Estos muchachos me van a matar. Ay, santísimo. Estos muchachos me van a matar. Seguramente está sordo. Sí. ¿Cómo se mueve tu cintura? ¿Será que por favor le puedes bajar el volumen al televisor? Estas no son horas para hacer tanto ruido. ¿Qué? ¿Te causa gracia molestar a los vecinos, Pedro? No, 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 para nada, ya le bajo Ah, ¿y por qué no compartes el chiste? A ver qué te causa tanta risa No, nada, nada No, no, nada, no, solamente divertido ¿Por qué no pides trabajo a los reyes del humor para que explotes el payaso que llevas dentro? Ese programa ya se terminó ¡No sé! Encima de papán inculto y desconsiderado Prenda de vecino que tengo yo Por eso es que estamos como estamos en este país La falta de ética, de caballerosidad, la falta de... ¿Y esto? ¡Ay, qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué pena! Con razón Yo me estoy burlando de ti ¡Ay, qué horror! ¡Gracias! Buenos días Buenos días Me gusta más tu maquillaje de hoy que el de ayer ¡Qué vergüenza contigo, Pedro! Pero a mí también me gusta más tu ropa de hoy Esa bata que tenías anoche te hacía ver como un viejo decrépito Mi esposa no pensaba lo mismo Fue el último regalo que me hizo antes de morir Ay, Pedro, disculpa, yo... Déjalo así, déjalo así ¡Gracias, señor! Sí, gracias, padre Gracias Qué desgraciado salió este ¿Para dónde vas? ¿Qué cuarto? Oye, no tengo un teléfono de PlayStation que compré ¿Está ahora mandándome los muertos? Vamos, vamos, te lo voy a mostrar No, va a tomar cinco minutos, vamos ¡Ocho y cinco! Pero qué fastidio con esta empleada ¿Será que las neuronas no le dan para entender la palabra puntualidad? Por Dios Mejor... No la esperes más, mamá ¿Por qué? Porque... Hablé con Giovanna y... Por lo que me dijo... No creo que... Buenos días Me mudé pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la veine pa' y ya Mis sueños se cumplieron Me mudé pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la veine pa' y ya Mis sueños se cumplieron ¡Vo! Hoy mi vida está cambiando ¡Vo! Buenas cosas van pasando ¡Vo! ¡Vo! Que si sigo así ¡Ay! Mi sueño se va a cumplir Las cosas se ponen mejor Me mudé pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la veine pa' y ya Mis sueños se cumplieron Me mudé pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la veine pa' y ya Mis sueños se cumplieron